Hola a todos, mi nombre es Antonio Alvarado, soy técnico de Iba Gingodella y en el vídeo de hoy vamos a explicar una Tarkis Ketab, un levantamiento turco. Para ello vamos a ir al suelo. Arrancaremos con la Ketelba encima del pecho. Desde ahí vamos a empujarla para llevar encima del hombro. Una vez que estamos aquí, la pierna extendida pasa por debajo de la flechonada. Apoyamos antebrazo. Subiré y la bajada es a la inversa. Apoyo la rodilla, apoyo la mano, extiendo la pierna. No olvides que si tienes cualquier duda puedes consultar a tu técnico de sala dentro de tu centro Iba Ging. Esperemos que te haya gustado y que nos des muchos likes.